El próximo jueves, 2 de febrero, celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el templo, la fiesta de la candelaria, de la purificación de la Virgen María. Jesús, que 40 días después de la Navidad, es presentado en el templo como manda la ley y María viene con él a purificarse como manda la ley. También celebramos el día de la vida consagrada, un día para orar por todos los miembros de la vida consagrada, monjas, monjes, religiosos, religiosas, que dan su vida en tantos lugares y en tantas tareas. Primero en la contemplación y la oración de los monasterios y también en tantos campos donde existe el sufrimiento humano o donde la humanidad tiene que ser acompañada. En el mundo de la exclusión, de la ancianidad, de la enfermedad, en las misiones, en el mundo de la educación, allí donde hay un corazón humano está la vida consagrada anunciando la esperanza del Señor. Este año el lema del día de la vida consagrada es caminando en esperanza. Dos palabras muy importantes. Estamos leyendo estos días en la primera lectura la carta a los hebreos que en varios lugares dice que la experiencia cristiana es un camino. Caminamos, la vida es un camino. Pero sabemos cómo caminar porque Jesús nos ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos caminar en el camino de Jesús y con Jesús, que es camino de verdad y de vida. Y además un camino lleno de esperanza que genera la paz y la alegría en el corazón. Vivimos en un mundo donde la esperanza está tantas veces amenazada por el sufrimiento en las familias, por las violencias, por las faltas de trabajo, por las enfermedades, por las hambrunas, por las guerras. El Señor es nuestra esperanza, la esperanza verdadera y fiable. Ojalá nuestra vida sea ese camino de esperanza y ojalá podamos ayudar a los demás a suscitar la esperanza en su camino. Oremos estos días por los miembros de la vida consagrada y pidamos que el Señor sea siempre, como se proclama en ese día, luz de las gentes, luz de nuestras vidas y nuestra salvación. Feliz día de la presentación del Señor de la Candelaria.